Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plenfi. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 14 de enero de 2024. Tema Sacramento Texto de Oro, Primera de Samuel Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lectura alternada, Salmos He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Lección Sermón Leeré de la Biblia Deuteronomio Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Salmos Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Deuteronomio Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Mateo Y si la justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, que aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella a todos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Romanos La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Ed. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por eso le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para enseñarles a hacerla ellos mismos, pero no para hacerla por ellos, ni para eximirlos de una sola responsabilidad. Jesús obró valientemente, en contra del testimonio acreditado de los sentidos, en contra de los credos y las prácticas de los fariseos, y refutó a todos los opositores con su poder curativo. La Pascua que Jesús celebró con sus discípulos en el mes de Nisán, en la víspera de su crucifixión, fue un acontecimiento pesaroso, una cena triste, tomada al declinar el día, en el crepúsculo de una gloriosa carrera, mientras las tinieblas descendían rápidamente en derredor. Y esa cena puso fin para siempre al ritualismo de Jesús, o sus concesiones a la materia. Sus seguidores, tristes y silenciosos, presintiendo la hora en que se le haría traición a su maestro, participaron del maná celestial que antaño había alimentado en el desierto a los perseguidos partidarios de la verdad. Su pan realmente descendió del cielo. Era la gran verdad del ser espiritual que sanaba a los enfermos y echaba fuera el error. Su maestro la había explicado toda antes y ahora ese pan los alimentaba y sostenía. Por esta verdad del ser espiritual, su maestro estaba a punto de sufrir violencia y apurar hasta el fondo su copa de dolor. Tenía que dejarles. Anticipando la gran gloria de una victoria eterna, dio gracias y dijo, Bebé de ella todos. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración, para que pudiéramos comprender cómo ese principio divino sana enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Aunque demostraba su dominio sobre el pecado y la enfermedad, el gran maestro de ningún modo eximió a los demás de que por sí mismos dieran las pruebas indispensables de piedad. Trabajó para guiarles, a fin de que pudiesen demostrar ese poder como él lo demostró, y comprender el principio divino de ese poder. Una fe sin reservas en el maestro y todo el amor emotivo que podamos dedicarle, jamás nos harán por sí solos sus imitadores. Tenemos que hacer lo que él hizo. De lo contrario, no estamos aprovechando las grandes bendiciones que el trabajo y el suplimiento de nuestro maestro nos otorgaron. La divinidad del Cristo se manifestó en la humanidad de Jesús. La oración audible nunca puede hacer las obras de la comprensión espiritual que regenera, más la oración en silencio, la vigilancia y la obediencia devota nos capacitan para seguir el ejemplo de Jesús. Oraciones largas, supersticiones y credos cercenan las fuertes alas del amor y revisten la religión de formas humanas. Todo lo que materialice la adoración obstruye el desarrollo espiritual del hombre y le impide que demuestre su poder sobre el error. Mientras el corazón está lejos de la verdad y el amor divinos, no podemos ocultar la ingratitud de una vida estéril. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, oración que se expresa en paciencia, humildad, amor y buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con él y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. El culto externo no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sincera, ya que él ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una oración verbosa puede que produzca una sensación apacible de justificación propia, aunque haga del pecador un hipócrita. No hay que desesperar jamás de un corazón sincero, pero hay pocas esperanzas para quienes se enfrentan solo esporádicamente con su maldad y luego tratan de ocultarla. Sus oraciones son índices que no corresponden con su carácter. Participan secretamente en el pecado. Y Jesús dijo que tales apariencias eran semejantes a sepulcros blanqueados, llenos de toda inmundicia. Debiéramos examinarnos para saber cuáles son los afectos y propósitos del corazón, porque solo de ese modo podemos saber lo que verdaderamente somos. En la oración en público a menudo vamos más allá de nuestras convicciones, más allá del punto de deseos fervorosos y sinceros. Si no anhelamos en lo secreto y no luchamos abiertamente por lograr todo lo que pedimos, nuestras oraciones son vanas repeticiones, tales como las que usan los gentiles. Si nuestras peticiones son sinceras, nos esforzamos por lograr lo que pedimos, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Dios sabe de lo que tenemos necesidad antes de que se lo digamos a Él o a nuestros semejantes. La oración unida a un deseo fervoroso y constante de conocer y de hacer la voluntad de Dios nos guiará a toda la verdad. Tal deseo poco necesita de la expresión audible. Se expresa mejor en el pensamiento y en la vida. El Padre en secreto es invisible a los sentidos corporales, pero sabe todas las cosas y recompensa según los móviles, no según las palabras. Tal oración es respondida en la proporción en que llevemos nuestros deseos a la práctica. El mandato del Maestro es que oremos en secreto y dejemos que nuestra vida atestigüe nuestra sinceridad. Quieran los cristianos de hoy obrar de acuerdo con el significado más práctico de aquella carrera. Es posible, si es deber y privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, la salud y la santidad. Los cristianos pretenden ser sus seguidores, pero ¿les siguen acaso de la manera que Él mandó? Oíd estos imperiosos mandatos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, sana de enfermos. Si todos los que alguna vez participaron del sacramento hubieran realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús y bebido de su copa, habrían revolucionado al mundo. Si todos los que procuran conmemorarlo por medio de símbolos materiales tomaran la cruz, sanaran enfermos, echaran fuera males y anunciaran el Cristo o la verdad a los pobres, los de pensamiento receptivo, traerían el milenio. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Prestar atención Para los científicos cristianos, ver ciencia y salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, cede una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga. 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 Gracias.